Música Hola mis estrellas, bienvenidas un día más a mi canal En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, vamos a ver algunas ropas de Zara y una creo que es de Primark Para algunos outfits que quiero hacer, voy a hacer un vídeo, como os dije unos vídeos atrás con outfits de otoño e invierno y necesitaba algunas piezas que me faltaban para hacer algunos outfits que queden chulos Así que bueno, vamos a empezar Os voy a enseñar primero una pieza que es de Primark y el resto son, todos creo que son de Zara Empezamos con esta camisa Mirad, estaba buscando una camisa blanca Ya sabéis que una camisa blanca es un fondo de armario Yo no suelo utilizarla mucho pero he visto varios outfits este año que quedan muy chulos con una camisa larga que se vea digamos el faldón de la camisa abajo y después un jersey encima ya lo veréis en el vídeo de outfits y la verdad es que queda realmente chulo Y vi una enzala que me gustó bastante pero valía 59 euros creo que valía la camisa y aparte no había de mi talla, tenía que pedirla por la web y tal y también me parece que bueno, para ponérmela no me la voy a poner mucho aunque sea fondo de armario porque no es una pieza que yo utilice mucho de ropa y bueno, la verdad es que ese dinero he invertido en una camisa aunque después eso le puede durar toda la vida digo, no me parecía y entonces bueno, lo dejé estancado me fui a enviar a otras tiendas y encontré en Primark una que me viene fenomenal para lo que yo quiero mirad, es esta camisa blanca además no es lisa, la otra era lisa y la otra era como la tela mucho más suelta para lo que yo quiero que es para que se vea debajo y las mangas que se vea la manga de la camisa y el jersey encima me viene mejor que tenga esta tela que es un poquito más tiesecilla digamos que no es tiesa, ¿no? pero que no es tan vaporosa como la otra es una camisa blanca que no es lisa tiene como la tela un poquito no sé si es que lo vais a ver tiene pues como un dibujito la tela así como unas cositas aquí en medio como unos cuadraditos con cuello, una camisa de cuello normal no es el cuello ancho, es un cuello normal me hubiera gustado el cuello de haber sido un poquito más ancho que está mucho más en tendencia ahora la manga es una manga normal así con un puño también pequeño y pues queda, mirad, queda bastante larga queda como a medio muslo un poquito más alta a medio muslo con la parte del medio, o sea, de la cadera va en redondo y está abierta porque si no quedaría lógicamente fea porque se arrugaría está abierta por aquí un poquito más corta pero casi nada de adelante que por atrás por atrás es normal con este pie de aquí y una botonadura normal tiene un bolsillo aquí que para mí en mi caso eso no se va a ver pero me pareció bonita los botones son bonitos como si fuera imitación así como a Carey, Nacar la verdad es que me pareció que estaba muy bien por el precio que tiene porque mirad, mi talla era una 44 y la camisa me costó 9 euros entonces, para lo que yo lo quiero que es para ponérmela o bien debajo de una chaqueta o debajo de un jersey me parece una opción fantástica por 9 euros y no hay que gastarse 60 la persona que se la vaya a poner muchísimo porque sí que sea muy fan de estos outfits pues se compra una camisa buena, blanca que siempre la va a tener ahí y fenomenal lo que pasa es que una camisa blanca si es larga, larga como se lleva ahora lo mejor el año que viene no se lleva tan larga pero también es verdad que te la puedes remeter por dentro del pantalón quien pueda ir con la ropa metida dentro del pantalón entonces eso sí que lo tenéis que tener en mente yo normalmente soy partidaria yo me gasto más dinero a lo mejor por ejemplo en cosmética pero a lo mejor en ropa no me gasto tanto sobre todo si son cosas de temporada porque después, lo mismo el año que viene no se llevan y te quedas con una prenda ahí a lo mejor de 60 euros pues que no vas a utilizar más sí que la puedes guardar porque a lo mejor más adelante dentro de unos años se va a llevar pero se va a llevar o no entonces, bueno una camisa 9 euros si te sirve esta temporada fenomenal seguramente la temporada que viene también y si no pues te deshace de ella y ya está la acabo de manchar bueno, ahora a ver si se lo puedo quitar por cierto el labial que llevo es de MAC que siempre os me encanta no sé si me va de manchazo para mí, miraré a ver esto sí se quita con quita mancha bueno el labial es de MAC que siempre os me encanta cada vez que me lo pongo ahora si queréis os digo otra pieza que me ha gustado mucho que vi en Zara que me encantó es este jersey si ya habéis dado una vuelta por la tienda aquí es que en Malaga todavía hace un calor que te muere pues ya habréis visto que se llevan muchísimo muchísimo las mangas abullonadas tanto en camisetas como en jersey en todo tipo de prendas en chaquetas y bueno me traje este jersey porque me encanta creo que tiene un color muy combinable con muchas cosas es como un beige no es camel un poquito más claro que el camel y bueno es un jersey de lanita así no muy gordo con cuello a la caja la manga no es que sea muy abullonada pero es más digamos como de globo porque aquí en la manga mirad que curioso como tiene la parte de aquí no tiene un elástico sino que termina el jersey tal y como es pero tiene aquí como un pliegue y aquí otro lo que hace que esta anchura de manga aquí se quede estrecha y se vea como en globo el corte del jersey es monísimo con la camisa de abajo queda chulísimo ya lo veréis en el vídeo que haga de outfit y bueno por abajo no tiene elástico es recto mirad queda anchito no demasiado largo justo y perfecto para lo que quiero para ponerle la camisa debajo y que las mangas se van en globo el puño de la camisa sacado y el cuello de la camisa también por aquí bueno queda muy bonito es muy gustosito mi talla es la L y este tenía un precio de 19,95 os dejaré como siempre todo en la cajita de información como siempre os digo y este es de base de base me gusta mucho el color porque el beige con las botas blancas ya lo veréis no os voy a descubrir ahora los outfits que es el vídeo de outfit que voy a hacer pero son colores que se pueden combinar perfectamente con muchísimos otros con azul marino bueno este color se puede combinar con lo que queráis con azul marino con negro con muchos colores con blanco así que bueno ya lo veréis mejor cuando os saque el vídeo de outfit este jersey me encanta otro jersey más que me enamoro este ya sí es un poco más suyo de precio pero este jersey sí sé yo que me lo voy a poner muchísimo este jersey negro es muy del estilo también del otro solo que la manga pues tiene como aquí la patente que yo le llamo como le llamamos en Andalucía aunque sé que mucho me voy a decir patente no se llama se llama elástico no sé qué bueno aquí en Málaga en Andalucía esto señores esto de aquí se llama que es diferente la lanita de aquí se llama patente y lo de aquí abajo pues se llama patente también así que bueno es un jersey con cuello también a la caja no es cuello alto estaba del revés así no es un cuello alto es este que queda aquí un poquito subidito que con el cuello de la camisa queda buenísimo o te lo puedes también poner solo no pica nada muy gustosito una lanita así muy suavita con mucho pelito la manga también queda así grandecita y por abajo pues igual es recto quizá un poquitín más largo que el otro pero igualmente la camisa debajo se ve y bueno me ha encantado este jersey normal no tiene nada extraño pero la calidad de la lana por eso sube más el precio este es una talla L y me costó 29,95 pero este jersey bueno aparte que el negro pues ya sabéis que lo podéis cominar con todo a mí el negro me gusta muchísimo en invierno y como aquí en Málaga no hace mucho frío ni siquiera en invierno puedes ir perfectamente con la camisa debajo el jersey y después tu bolso y unos pantalones bonitos se te lo ponen unos vaqueros te pones unos leggings y unas bambas vas de diario te lo pones con unos pantalones chulos y unas sandalias y vas para salir o sea que es un jersey que se le puede dar bastante salida y ya lo veréis otra vez que soy muy pesada en los outfits del vídeo que voy a hacer después por supuesto me lo vaya a ver cada vez que me lo ponga toda la que me siga por Instagram que abajo te doy el enlace que ya sé que soy muy pesada con lo de Instagram pero es que hay que ponerse moderna y ponerse en Instagram yo sé que hay un rango que yo pensé por cierto después decís que me enrollo mucho pero es que esto lo tengo que contar que el rango de edad que mis seguidoras iban a ser de mi edad o más mayores pero el rango de edad que más me sigue porque eso te lo da todas las estadísticas tanto en Instagram como en Youtube es de 25 a 35 años les llevo unos cuantos señoras que tengo 53 voy a cumplir así que bueno para mí eso no es que a mí por supuesto encantada que me sigan también personas mayores pero si me siguen también personas jóvenes eso significa que yo parezco más joven puede ser ¿no? yo encantada con todas las que me sigáis hombres, mujeres me siguen muchísimos hombres también muchísimos chicos hombres, mujeres mayores, jóvenes la moda creo que no tiene edad el maquillaje tampoco y el buen gusto menos así que encantada de que me sigan todas mis estrellas y que cada vez seamos más y lo que más me gusta que es una camiseta fijaros pero bueno es que es muy bonita lo voy a dejar para último ahora os voy a enseñar un blazer que me ha gustado también mucho creo que también le voy a dar bastante uso yo a los blazers aquí en invierno en Málaga le doy mucho uso lo que pasa que me queda creo un poquitín no grande pero el blazer a mí me gusta que me quede un poquito más justo no sé si me la quedaría voy a ir con una talla más pequeña mirad es este blazer también de Zara no va a dos pechos como se llamaba antes cruzado así doble sino que se cruza o sea que se abrocha aquí así delante es de cuadritos en grises y blancos cuadros y rayas la manga normal es un blazer normal y corriente la manga pues con sus cuatro botones aquí es un largo es larguita no es de estas que quedan cortitas sino que es un largo por debajo del culete y bueno un blazer también es un fondo de armario buenísimo para ponértelo con una camisa con una camiseta y unos vaqueros yo tengo blazer en color camel los tengo en azul marino y me habéis visto muchas veces outfits con con chaqueta puesta con blazer con la manga remangada con la manga sin remangar en fin y esta es muy bonita había otra muy parecida que también tenía algunos cuadritos rosas pero no la encontré de mi talla que también me hubiera gustado y también tengo muchas ganas de una que vi en color en color camel que también se combina perfectamente con vaqueros con camisetas blancas con camisas blancas el camel me gusta mucho y con rosa también me gusta mucho con celeste bebé y bueno pues esta chaqueta la mía es la talla L a pesar de ser la L me queda grandecita un poco y el precio 49,95 me parece un precio fantástico para una blazer está genial muy bien pues por ese precio tampoco le podemos pedir mucho más está perfecta no están mal las costuras no está arruga por abajo le queda bien o sea le queda bien el forro no se arruga o sea me parece muy bien por ese precio está fenomenal y la pieza que más me gustó que me traje de Sara fue esta camiseta que mirad qué cosa más bonita mirad es una tela de camiseta pero así como como con mucha licra no sé tiene un tacto raro la camiseta es recta pero mirad las mangas de la camiseta el famoso plumeti que tanto se lleva mirad bueno queda puesta no no es la que porque no me gustan estas que he visto mucho plumeti he visto hasta jartarme que lleva una camiseta o sea que lleva la parte de abajo de la camiseta y el plumeti encima o lleva un forro no no estas quedan totalmente transparente la manga muy abullonada muy muy abullonada con mucho vuelo cosa que me encanta y bueno y encima camiseta una pieza comodísima versátil que te la puedes poner para salir e ir súper e ir súper cómoda con unos pantalones negros unos taconazos y esta manga puedes ir donde quieras a una noche vieja a una noche buena una noche de fiesta a una comida de empresa a donde queráis mi talla es la XL en este caso y el precio bueno el precio lo podría ser mejor 17,95 creo que la había también en blanca no quiero pecar de equivocarme pero me parece que también la había en blanca la había en dos tonos o en tres no recuerdo yo es que vi el negro y corriéndome fía por ella me la probé y digo bueno que cosa más mona además no es muy corta la camiseta a mi me viene fenomenal tanto si te la quieres meter dentro de un pantalón o por fuera o por fuera y con un cinturón ancho con un pantalón y con estas mangas es que la manga ya lo hice todo muy finita por abajo solamente con un elástico y el plumetti bueno es que me parece preciosísimo es que divino con unos topitos redonditos me encanta esta camiseta creo que esto es lo que más me gusta de todo lo que me traje de sala así que bueno ya tenéis que esperar al siguiente vídeo para ver todas estas fiestas puestas en los outfits que voy a hacer que ya os lo he anunciado en algunos vídeos y bueno pues nada más como siempre muchísimas gracias por seguirme a quien me haya encontrado ahora pues me regaláis un like por favor seguidme por instagram que abajo tenéis mis redes sociales vais a tener los enlaces a las prendas y bueno pues nada más como siempre que paséis muy buen día y nos vemos en el siguiente vídeo múa 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 Gracias por ver el video.